La pareja de series de televisión más popular ha cambiado, donde están Doga y Feiti. Los saldos han cambiado mucho en la tabla de pareja de series de televisión más populares. Donde están Seyran y Ferit del Martín Pescador. Las queridas parejas de la serie, que son esperadas con ansias con nuevos episodios cada semana, tampoco están en la agenda de las redes sociales. Si bien los fanáticos de los actores los atribuyen entre sí con los personajes que ven en pantalla, en las redes sociales son más comentados con sus escenas de amor y romance entre ellos. Las amadas parejas de la serie de televisión son objeto de muchos mensajes, con las etiquetas abiertas en las redes sociales cada semana. Estos mensajes y publicaciones revelan las parejas destacadas del día y de la semana. Las tablas creadas bajo el título de las parejas más populares de la televisión social también despiertan interés entre los seguidores de la serie. Los cambios en la tabla en las últimas dos semanas también son dignos de mención. En la semana del 28 de diciembre al 4 de enero, hay una pareja de Aibike y Berk que han sido los ganadores por un tiempo. Doga y Feiti están en el segundo lugar, Nana y Yaman están en el tercer lugar, Seyran y Ferit están en el cuarto lugar, y Asiye y Doruk están en el quinto lugar. El cambio en la última tabla que surgió al mirar los mensajes enviados por Somera entre el 4 y el 11 de enero también es notable. La pareja de Asiye y Doruk de mis hermanos, que no perdieron su lugar en la popularidad durante meses y fueron los únicos nombres en la cumbre, cayeron con el efecto de las parejas de la nueva serie. Asiye y Doruk, que retrocedieron al quinto lugar, ocupan el segundo lugar en la última tabla. El nombre que les pasó es Aibike y Berk, la pareja de la misma serie. Este dúo, como la pareja más comentada de la última temporada, no deja el trono a nadie desde hace unas semanas. Por cierto, la pareja de Cranberry y Sierbit, Doha y Feiti, que llevan un tiempo incluidos en la mesa, siguen en la mesa a pesar de que su orden ha cambiado. Esta semana, Susan y Homer pareja de mis hermanos, que no han estado en el top 5 por un tiempo, fueron incluidos en la tabla. En el quinto puesto se encuentran Ana y Yaman, la pareja de la serie Emanet, que lleva unas semanas sorprendiendo. Se habla tanto de la pareja de Emanet, que llega a la pantalla como serie diaria, como de las parejas de la serie semanal. Por cierto, Sierran y Feiti, la pareja de la serie King Fisiar, que llevan un tiempo en la mesa de parejas más populares, no están en la última mesa. La pareja del programa que recibió la calificación más alta en la pantalla no logró llegar al top 5 de las listas en las últimas mediciones, con menos mensajes que los demás en las redes sociales. A ver si el resultado cambia la próxima semana. Esperaremos y veremos. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.